Un modelo de negocios es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implican tanto el concepto de estrategia como el de implementación. En línea, el concepto se aplica exactamente igual, solo que aquí se conjugan otras variables, probablemente más dinámicas por las propias características del medio. Hoy hablaremos sobre estos modelos de negocios y conoceremos cuáles son más rentables. Bien, entonces, bienvenidos a otro lado de mi e-commerce. Mi nombre es Erika Jensen y es así como comenzamos. Antes de ponernos a comentar sobre cuáles son los modelos más rentables, debemos comenzar enumerando y explicando qué es su modelo de negocios y qué características particulares poseen todos aquellos que se desarrollan específicamente para la web. La siguiente nota entonces nos ampliará este tema. El proceso de elaboración del plan de negocios permite madurar las ideas que tiene el emprendedor, sobre cuál será la estrategia fundamental para generar ingresos y beneficios. Sin embargo, definir este modelo de negocios no es fácil. Muchas veces el entusiasmo del emprendedor hace sobrevalorar las posibilidades de su idea y al cabo del tiempo comienzan a aflorar los puntos débiles de la idea inicial. La viabilidad de la empresa depende de lo acertado del modelo de negocios. Un modelo de negocios es entonces el mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia como el de implementación. Definir el modelo de negocios implica tomar decisiones acertadas sobre un conjunto de aspectos como los siguientes. ¿Cómo seleccionar a sus clientes? ¿Cómo define y diferencia sus ofertas de productos? ¿Cómo crea utilidad para sus clientes? ¿Cómo consigue y conserva a los clientes? ¿Cómo sale al mercado? ¿Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo? ¿Cómo configura sus recursos? ¿Cómo consigue el beneficio? La nota anterior nos habló sobre el concepto de modelo de negocios. Ahora veamos cuáles son las categorías más comunes que podemos encontrar y ejemplos para cada una de ellas. Desde que nació el internet se ha generado una gran variedad de modelos de negocios. Muchos de ellos son el resultado de la reinvención de modelos tradicionales. Si bien es prácticamente imposible definir todos estos modelos existentes en la red, existen categorizaciones generales que pretenden abarcar los más importantes que tenemos actualmente. Es importante aclarar que en los negocios online es posible implementar más de un modelo de negocio a la vez. Los principales serían los siguientes. Modelo de corretaje. Los corredores o brokers son creadores de mercado. Crean una instancia ideal para invitar a los vendedores y compradores a utilizar sus plataformas y facilitan las transacciones con herramientas cómodas para ambos. Su modelo de negocio se basa en el cobro de comisiones por transacción efectuada o cargos fijos por utilización de la plataforma y funcionan tanto para el mercado B2C como para el B2B. Modelo publicitario. El modelo de transmisión de medios se refleja muy bien en el modelo de publicidad web. Quien genera contenidos atrae a su audiencia. Mientras mayor sea esta, mejor es el posicionamiento que obtiene el sitio web para atraer patrocinadores. La publicidad se proporciona por medio de videos, banners o enlaces de texto. Este modelo solo es aconsejable cuando el sitio web genera un muy alto tráfico o sus visitantes pertenecen a un segmento muy especializado y atractivo para estos patrocinadores. En este modelo también se cuenta con sistema de pago por clic que solo serían rentables si el tráfico es alto. Modelo de comercio. Directamente una emulación del comercio tradicional, vendiendo productos y servicios. La novedad en este modelo existe con quienes venden exclusivamente productos digitales que sin internet no podrían existir. Modelo directo. Es aquel que produciendo su bien lo ofrece directamente a los clientes en la web, utilizando la red como único canal de distribución. En este modelo podemos apreciar a quienes proporcionan servicios por medio de venta directa, renta o licenciamiento. Modelo de afiliación. Es el que permite vender productos y servicios de otras compañías, generando una comisión por venta efectuada. Este modelo se ha venido haciendo más y más popular en los últimos años gracias a fuertes campañas de marketing de afiliación. Los que se ofrecen en la modalidad de pago por clic, comisión por venta o participar en una red de intercambio de banners apoyando la promoción mutua. Modelo comunitario. Es el que trabaja en torno a la fidelidad y entusiasmo de sus integrantes. Este modelo trabaja sobre la base de generación de ingresos mediante la venta de productos secundarios o por contribuciones. Y como ejemplo podemos mencionar las comunidades de software abierto, los foros o blogs de discusión profesional o los sitios de alto contenido específico. Suscripción. En este modelo usualmente se ofrece contenido o servicios a cambio de un pago periódico. Y dentro de esta estrategia se encuentran algunos periódicos en línea y empresas que proporcionan información o servicios para que sean utilizados en los sitios web de los compradores. Modelo de utilidad. Denominado como on demand. Genera sus ingresos por medio del pago inmediato del uso real que se realiza de sus servicios. Es el que en el mercado tradicional podemos ver en los pagos por cuentas telefónicas, electricidad y agua. Un ejemplo claro en internet es el uso de los servicios de los ISP en los modelos prepago y en los de suscripción. O en la telefonía IP mediante consumo de minutos o planes mensuales. Y para ampliar más sobre este tema, quiero compartirles una entrevista realizada a un emprendedor web que por más de una década ha hecho del internet y de los negocios en línea su forma de vida. Ok, Maximiliano, quisiera que me comenzaras explicando un poco sobre qué es o qué es lo que se entiende como modelo de negocio en internet. Bueno, para comenzar el modelo de negocio en internet es una respuesta muy amplia en realidad porque al día de hoy, luego de todos estos años de proyectos que han avanzado y que se han producido tanto buenas cosas como cosas que no han funcionado, tenemos creo que cuatro o cinco grandes ejemplos al día de hoy que podemos citar que son Google, Facebook, LinkedIn, el Groupon, a pesar de que hay gente que no está tan de acuerdo que es un modelo de negocio válido. Eso, digamos, es lo que son las marcas, ¿no? Bueno, también podemos agregar a Zynga. Luego, mercados verticales, yo podría nombrar el negocio de, bueno, de e-commerce, sin duda, creo que es ahora el social shopping y todo lo relacionado a las compras, utilizando métodos de viralidad, etc. Y luego también está el negocio de los cupones, que bueno, que es algo que sin duda tiene mucha, mucha, mucha prensa y mucha llegada. Y luego están los negocios de toda la vida, que es un, bueno, lo que yo estoy involucrado, el negocio del gambling, que es de las apuestas, que es un negocio que siempre ha sido muy fuerte. Y por otro lado, también está el tema de la publicidad, internet, etc., etc. Creo que por ahí va un poco lo que se pueden llamar modelos de negocio, tanto de mercados verticales como de marcas. ¿Y cuáles podrías decir? O sea, tú ya mencionaste algunas de las marcas como más relevantes en cuanto a sus modelos en internet. Estas marcas, ¿por qué crees tú que han llegado a tener ese nivel de desarrollo o de conocimiento en la parte de cómo han aplicado este modelo? Pues primero que nada, porque han comenzado en el mercado más avanzado del mundo, que es Estados Unidos para internet, principalmente en el área de San Francisco, porque es donde se comienzan los negocios más interesantes y más con más fuerza. Han logrado, no sé, el capital de una forma muy rápida, lo cual también ayuda a acelerar todo su proceso de marketing. Y bueno, a los emprendedores detrás de esos negocios con gente muy capaz, muy bien conectada y que sabe del pasado, de cómo hacer, cómo replicar las cosas buenas ahora en el presente, ¿no? Y generalmente también cuando estamos viendo en internet vemos que todas estas empresas no manejan un único modelo, sino que hacen como combinaciones. Estas combinaciones, o sea, ¿por qué resultan? ¿Cómo es que ellos llegaron a definir que combinar, por ejemplo, la parte de venta de productos con la parte de publicidad, eso daba un buen efecto? O sea, ¿cómo se transformaron estas decisiones y qué tipo de combinaciones podrían ser así como que las más comunes que podemos encontrar en internet? La combinación de modelos de negocio en internet se han dado porque en el pasado el único modelo que estaba en boda o funcionando muy bien era el de la publicidad y que al día de hoy la combinación de la publicidad con otro tipo de servicios, tanto de e-commerce como de todo tipo, ha permitido que los sitios y los modelos de negocio no se sostengan solamente por los banners, sino también por otro tipo de productos y servicios, ¿no? Entonces podríamos decir que la definición del modelo de negocios influye directamente sobre la capacidad y las formas de obtener ingresos para las empresas. Sí, definitivamente. Una empresa que no tenga un modelo de negocio definido o varios modelos de negocio definidos, le va a costar mucho, no sé si le va a costar mucho, pero le va a ser un poco más complicado poder lograr beneficios reales, lo que tanto se cuestiona al día de hoy. Modelos de negocios propios para el internet. ¿Cuáles son los más rentables y qué ejemplos encontramos en línea? Ese es el tema que estamos abarcando en esta primera parte del programa. Ahora debemos continuar con una pausa comercial. A retornar conoceremos el análisis necesario para determinar cuál modelo me conviene y cómo implementarlo. Ya volvemos. Continuamos en tu programa e-commerce. Si quieres iniciar tu negocio en línea, te conviene conocer no solo cómo explotar tu idea, sino también cómo definir qué modelos de ingresos, por ejemplo, ser más adecuado y cómo analizar o realizar este análisis para determinarlo. El siguiente video nos explica un poco más en profundidad este tema. Los modelos de negocios en línea pueden ser de muchos tipos. Algunos están basados en la publicidad, el marketing directo, la suscripción de sitios, los servicios al cliente, servicios de directorio, proveedores de contenidos y venta de productos. Según los expertos, la mayoría de estas empresas en línea persiguen el éxito de varios modelos relacionados, pero que son diferentes al mismo tiempo. No obstante, antes de implementar un modelo de negocios, es importante estudiar qué categorías tienen más ofertas, cuáles son los servicios más populares, los precios del mercado y la competencia a la que habrá que enfrentarse. En definitiva, lo importante es conocer la demanda y analizar el mercado y los usuarios. Una vez se ha hecho esto, la creatividad y la flexibilidad se convierten en los factores necesarios para generar ingresos en el mundo web. Finalmente, existen muchas alternativas para crear un negocio online. El problema radica en saber aplicar el modelo apropiado para convertir una idea de negocio en un sitio exitoso que aporte beneficios. Ahora ya conoces qué modelo te conviene. Aplicaste las técnicas de análisis y obtuviste la información que te permite tomar decisiones acertadas. Implementarlo es otro aspecto que debes conocer. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Pues con este video te comento cómo hacerlo. En el pasado, compañías tuvieron un modelo efectivo y efectivo. Compañías ofrede productos y servicios, encontrías formas de comunicación y entrega a los clientes, generando revenue y profit. Hoy, compañías de muchas industrias en diferentes industrias notice que su modelo de negocio no funciona más. ¿Por qué? Porque las reglas de la negocio no funciona más. Los negocios, libros, letras, teléfono y speech fueron formas de comunicación con los otros. Hoy, por ejemplo, funciona diferente. Estamos todos conectados a través de la Internet, tomando cuenta de 24x7 online oportunidades de comunicación. Esto cambió la forma que trabajamos, cambió la forma que comunicamos, cambió la forma que vivimos y cambió la forma y la velocidad de cómo we do business. For companies, the Internet gave them a new channel to offer their services, but some took it one step further. The Internet also offered a gateway for new businesses to emerge. Companies like Apple, eBay, EasyJet, Google, Skype. Products and services that never existed before. iPod, affordable flights. No thrills and free calling, but there is more. The Internet offered us the opportunity of starting new businesses out of our garage. And with zero budget, we transformed from consumers into producers. What about your business model? Do you have one? Is it still profitable? Do you know how to still do business and keep up with the competition in an ever-changing world? You need to systematically work on your business model. You need to understand your own business model, understand what is going on in the market, adjust your vision, come up with new business models and implement them. So how are you going to do that? It's easy. Download the business model canvas, print it out in large and put it on your wall. Get your busy colleagues together. Give them markers and 3M post-it notes and map out your business model. Try to solve questions such as, what do we offer? Who are our clients? What channels do we use? You'll be amazed with the results. And all of a sudden, you will all speak the same language. And you will manage not only to improve your business model, but also to innovate new models. La mejor forma de aprender muchas veces es haciendo. Y el que hace puede darte tips y consejos que no encuentras en los libros. No hay nada como compartir las experiencias. Y eso es justamente lo que te presentaré con la continuación de la entrevista realizada a nuestro emprendedor. ¿Y cuando uno está empezando a iniciar un negocio en línea, qué debe tomar en consideración o cómo debe definir qué modelo va a aplicar? Bueno, principalmente lo que... Internet se mueve mucho por modas. Las consideraciones principales es qué es lo que está funcionando. Yo creo que los modelos de copycat que hay en Internet son totalmente válidos. A veces que un proyecto sea muy exitoso en Estados Unidos puede significar que en otros mercados también sea exitoso. Lo cual, básicamente, es la replicación del modelo de negocio en otros mercados. O quizás un conto para el fiscal. En el caso de los sitios de cupones que empezaron ciertos sitios horizontales, ahora ya hay verticales de belleza, verticales electrónica, verticales de viajes. Y eso en mercados nuevos, mercados emergentes, no solamente en Estados Unidos. Y bueno, creo que eso también es una forma de poder implementar e incluir en los ingresos que tiene una empresa. Que no solamente se enfoquen en un mercado, sino que empiecen en grandes y que empiecen a tener en otros mercados más emergentes o no tan grandes, pero sí muy interesantes. Generalmente, también, cuando estamos analizando el Internet, vemos que muchos de los modelos de negocios que se aplican en el Internet son como una réplica de algo que ya se hace físicamente. Puede ser en los modelos tradicionales o en las formas tradicionales de hacer negocio. ¿Qué modelos podrías tú decir o mencionar que no tienen esa contraparte física o que no tienen ese origen en algo que ya hacemos en los negocios tradicionales? Bueno, Facebook es un caso claro. Facebook se sustenta en base a publicidad y a toda la parte de social games, etc. O sea, Facebook no tiene una pata física, como le decimos aquí. Bueno, Zynga también. Zynga son básicamente juegos sociales, en los cuales la persona obtiene créditos y juega, pero juega siempre conectado a Internet y con una computadora. No lo puede jugar en otro lado, digamos. A diferencia de Groupon, que es comprar un Groupon para sustituir un servicio o un producto en el mundo real. Entonces, creo que ahí está la... Bueno, esos son los dos ejemplos que yo veo más, que son más conocidos para la agenda, ¿no? Entonces, ya si lo vemos comparativamente, ¿qué características son las que realmente diferencian cuando el modelo viene de una contraparte física y cuando es netamente en línea sin esa contraparte física? Pues, la principal característica de diferencia uno del otro es el marketing. Básicamente, uno al hacer un negocio que tenga una pata offline, está teniendo un marketing offline por parte del partner, que está en el mundo tradicional, que ayuda a que ese producto se haga conocido, ¿no? Fuera de Internet. Y lo que es marketing online, un producto online, quiere que sí o sí hacer un marketing, ya sea de guerrilla o marketing viral, que le permita hacerse conocido entre la gente que está conectada exclusivamente. Porque eso luego puede traspasar fronteras y se hace famoso en los offline. Pero está claro que el cliente offline, para disfrutar el producto online, tiene sí o sí que conectarse. Y no tiene quizás que utilizarlo, sacarlo de online a offline y no de offline a online, que ahí creo que está la jugada. Hoy hablamos sobre los modelos de negocios, su aplicación a las ideas o proyectos basados en la web, cómo analizar qué modelo me conviene más, cómo implementarlo y también compartimos ideas y experiencias de quienes ya lo han hecho. Esta información puede servirte como una guía de lo que debes hacer y también de lo que debes evitar. Bueno, ahora debemos continuar con una pausa comercial. Al regresar tendremos las conclusiones al tema de hoy. Ya volvemos. Continuamos en Superam eCommerce. En la última década se nos ha abierto una puerta de oportunidades para los emprendedores, para aquel que tiene la idea y el talento de implementarla. Al inicio de los negocios.com, el factor modelo de negocios no estaba realmente claro. Muchas excelentes ideas se agotaron o se convirtieron en fracaso porque no fueron bien analizadas y bien ejecutadas. Ahora definitivamente la situación es otra. Tú tienes la ventaja de la historia, de aprender de lo que ya pasó. Esto explica por qué en la actualidad tenemos una nueva burbuja del internet que va creciendo a pasos agigantados, llevando consigo números y volúmenes de ventas y transacciones que realmente nos asombran. En el programa del día de hoy hablamos de cómo reconocer qué modelo de negocios te aplica. Será una venta de servicios, una relación de consultoría, un desarrollo. Cómo vas a obtener ingresos por esas ventas, por la publicidad. En el momento que vivimos, aunque no hay nada escrito en piedra, en lo que corresponde a los negocios en línea, hay muchas cosas que ya fueron probadas y podemos decir con mejor y mayor propiedad que funciona y que no. Con tantos datos lo único que resta es que tú te animes y te conviertas en otro de esos hits de la web. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Mi nombre es Erika Jensen y me despido recordándote que con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, y mi colínite es la creatividad. Hasta la próxima.